Lloraré en silencio alegre Hecho pedazos mi amor perdido Al leer tu última carta Dónde me dices ya no te quiero Dónde me dices ya no te quiero La culpa yo no la tengo Si el quererte fue un delito Solo sé que por ti me muero Al no encontrar tu amor de siempre Al no encontrar tu amor de siempre Si el quererte fue un delito Y el amarte fue mi depresión Y desprecias Y desprecias porque soy pobre Si el recuerdo a mí no me mata Vaya con Dios Adorado mío Pero eso sí negro Cuidado que el mundo es infrado Cuidado que el mundo es infrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!